Yo quiero hacer una pregunta a la doctora, por favor, que te cayen en una depresión, que tengo miedo. Hazla, hazla. Hazla la pregunta. Yo quiero preguntar. Yo tenía una relación de un año con una persona que me supo envolver haciéndome todas las perrerías. Y le encontré un libro que se llama El Poder de la Sedución. Y me da vergüenza lo que voy a decir ahora. Yo tengo mi esposo fuera del país. Y le creía a él. Y él incluso quería que yo me separe de mi esposo para estar con él. Y esa persona me hacía de todo en la cama, para envolverme, para envolverme y me miraba. Yo te amo. Entonces, yo me comencé a hacer unos sueños que él estaba con alguien. Y me lo pudieron probar. Él vive en otra parte y yo vi por un video la mujer que iba. Pero una víctima también, porque una mujer, una morena que tiene una guipeta, que le doy prenda. ¿Y cuál es tu pregunta? Ahora yo quería salir de él, porque yo sé que me estaba haciendo daño. Y una persona que no me apreció nada. Pero ahora no duermo. He intentado hasta quitarme la vida. Porque estoy sufrir, me imagino a él, haciéndole lo mismo que me hacía a esa mujer. Sí, realmente en el momento en que ya usted me habla de que ha intentado quitarse la vida, esto es un caso donde tiene que ir directamente a psiquiatría primero, estabilizarla, para luego entonces el psicólogo trabajar con usted la ruptura. Porque fíjese usted, usted está, que si él me engañó, que si, bueno, lo que pasa es, aquí no se necesita un libro de seducción. Cuando uno se involucra con una persona, y más si son personas como él, que tienen tigeraje, se dan cuenta de las necesidades de la otra persona. Y es cuestión de darle un poco de eso. ¿Qué él hizo? Que la envolvió. No tan solo lo que le podía practicar en la cama, que daba una satisfacción sexual, sino que él utilizaba ese momento para decirle cosas que a usted le hacían sentir bien. Que a usted le hacían sentir bien. Entonces, que usted se enamoró, no sé. Que usted se obsesionó, tampoco sé. Ahora, esa necesidad de buscar que si él está, que no está, que si una morena, que si tal cosa, que si lo más seguro está con ella porque tiene dinero, porque yo le vi prendas, eso no le ayuda a usted a salir ni a sanar. Las cosas a veces se tienen que agarrar por donde se tiene que agarrar, que es la raíz, y bloquear. Y es necesario la ayuda psicoterapéutica como psiquiatra. Y usted dirá, pero ¿por qué me estás mandando a un psiquiatra? Porque usted está teniendo días suicidas. Y nosotros los psicólogos no nos podemos jugar con eso. Eso se convierte en la prioridad antes que la situación amorosa. Para nosotros lo importante es que usted deje de tener esos pensamientos y luego entonces trabajarle el hecho de que usted está con alguien que simplemente no le hace bien.